Francia Castillo de 66 años, se vio muy afectada a causa de neumonía, afección que a pesar de las atenciones médicas que le ofrecieron, no cedió, por lo que le cegó la vida. Francia era una persona que gozaba de mucho aprecio en el barrio 24 de Abril, donde se destacó por ser solidaria y desprendida con todo el vecindario. Son sus descendientes, su hija Kirsi Peña y sus nietas Franciere y Yuleiza, y contaba con, además de Rosa Julia Batista y Luis Castillo, con Rafael y Mari Castillo Batista como hermanos. El cuerpo sin vida de Francia Castillo Batista fue velado en su hogar ubicado en la calle Félix María del Monte, número 7, área de la 40 del Popular Sector, 24 de Abril. Su cadáver fue sepultado en la mañana de este martes en el cementerio de la comunidad de Escondido, en una sentida manifestación de dolor. Paz a su alma.